Más información www.mesmerism.info De verdad, con la verdad, le va a ser más factible quien les compre una arreglar esta. Ah, porque esta me sirvió mucho. Lo que pasa es que sabe que de esta ya no hay nada de repracción, se descontinuó ya. ¿Y de todos modos, aunque sea muy buena, ya no hay repracción? Ya, no sé, exactamente. Sí, de esta ya tiene algunos años que ya se descontinuó este modelo de cámara. Entonces lo más, pues sí se va. Sí, porque en un momento dado que hubiera reparación, de todas maneras, yo le diría, ¿sabe qué señor? Pues no le conviene. Y ahorita de la que yo le estoy hablando, igual ya hasta le sale el zoom. Entra y se mete el zoom. Es un poquito más avanzada que esta. Bueno. Entonces, de todos modos, ahorita nos traigo para comprar uno. Aquí está, noviembre del 2002. Agosto del 2005. No veo, ah. Febrero del 2007. O sea, todavía van, son relativamente nuevos. Sí, tiene siete años. Esto ya se acabó. Esto ya se acabó. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video